Me habla de la campaña nacional. ¿Ve esto? Señoría, esta es la capital de España. Así es como ustedes han mantenido durante la primera ola, de manera ilegal, al conjunto de todos los españoles privándoles de sus libertades fundamentales. Así es como han tenido ustedes a España, en la primera ola. Pero es más, si no es por la acción de este gobierno, la segunda, la tercera, la cuarta, y hasta hace dos meses hubieran tenido así la Comunidad de Madrid. Porque ustedes, con el rodillo de la Moncloa, intentaron de manera ilegal volver a aplicarnos en el estado de alarma en esta Comunidad, arruinando a todos los ciudadanos, a las clases medias, a los comerciantes, a los hosteleros. Por eso están donde están ahora sentados. Hay que tener la cara dura para venir a hablarme de las residencias o para hablarme del control de los medios de comunicación y que lo haga el Partido Socialista. Hay que tener la cara dura, mil señorías. Y ante la primera ola tuvimos que despertara su gobierno, porque en este país no hacía absolutamente nada. Nadie hacía nada, nadie decía nada. Y ustedes nos llamaban a las manifestaciones del 8 de marzo y sigan ustedes contagiándose que aquí no ocurre nada. Las feministas de palo, de su partido, no hicieron absolutamente nada hasta que este gobierno tuvo que cerrar los colegios. Y en la segunda y en la tercera ola, nosotros tuvimos que ir contra corriente con el Estado de Derecho en la mano para evitar que nos volvieran a ilegalmente aplicar medidas aquí. Y ahora nos vienen a hablar de una ley de seguridad ciudadana que van a expropiar bienes y que van a coartar otra vez la libertad de todos los ciudadanos mientras estamos todos pendientes de su posición. Estaba España cerrada y ustedes se aplicando por la espalda con el menor consenso que se recuerda en la historia de la democracia una ley como, por ejemplo, la de educación. Y me dicen ustedes de consenso, pero qué cara dura tienen los señores del Partido Socialista. Todas las decisiones que se están tomando desde la Moncloa claro que afectan directamente a los intereses de todos los madres leyes.